La transformación pacífica del país Admitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a martes 25 de julio del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, vámonos de lleno de la información porque se la cumplieron al señor Constitución De una vez por todas, fíjense ustedes, y ante este evidente Y hay que decirlo, abuso de poder que sí está haciendo el señor Desde su participación, como todavía el actual presidente de la Cámara de Diputados Cosa que desde un momento en el que el señor pretendía ser parte De la búsqueda de su representante de este amplio por México Amplio, sí, amplio por México Debía de retirarse del cargo Tanto de presidente de la Cámara de Diputados como también pedir licencia Pero el señor no lo ha hecho Y le vale borro Y sigue recorriendo parte de los estados Desviando, porque hay que decirlo, eh Dinero, porque es dinero público Si no de dónde, de cómo Porque según ellos no están invirtiendo mucho Y solamente Pues es su dinero, pues es el único ingreso Que ahorita el señor Ha estado argumentando Aunque dice que no gasta mucho Y ya ven cómo se molesta cuando le cuestionan Hasta cuánto está gastando En gasolina En una entrevista se exaltó Fíjense ustedes El diputado Alejandro Robles Presentó una denuncia en contra de Santiago Krill Por desvío de recursos públicos, económicos y materiales Que presuntamente estaría Haciendo para posicionar su imagen Como un fin Electoral Denunciado Santiago Krill Miranda Y esto es lo que ha argumentado El diputado Alejandro Robles Sobre esta situación Que a todas luces sabemos Que es algo ilegal Junto con lo que está haciendo La candidata Xochitl Calves Son tal para cual Me da risa Porque las encuestas simplemente Les han dado Un batazo muy fuerte A los señores Y los han bajado En la realidad Que se está viviendo Ya basta de inflarlos Y ahora Ya basta De quererlos vender Como mártir Porque ahora Como ven ustedes Que algunos medios Politólogos Periodistas Son una basura Y andan Pintando el escenario De un posible atentado En su contra Así de locos Y desesperados Están Dando a entender Que puede haber Una situación Como lo que pasó Con Colosio Y no dudo Que sea Pero un autoatentado Porque estos son capaces De hacer lo que sea Para venderse Como la víctima Y acusar Al presidente De estarlo Orquestando Que miserables Y asquerosa Política manejan Esta es la denuncia Que ha presentado El diputado En contra Del señor Constitución Y así es Como él Lo da a conocer En conferencia De prensa Muy buena tarde Vengo De hacer una serie De visitas A las distintas Instancias Para pedirse Inicie la investigación En contra De Santiago Cril Miranda El diputado Que ostenta De manera legítima La presidencia De la Cámara De diputados Él está ejerciendo Más de 20 millones Por día Mientras es candidato A la postulación Por Vapor México Una de las condiciones De esa posición Es ser imparcial Y simbolizar La unidad De la Cámara Esta Cámara Es totalmente Con una definición En favor De la transformación Y sin embargo Santiago Cril Ha conducido Como si fuera La trinchera De acción nacional Esta Cámara De diputados Estuve En el instituto electoral Desde temprano Pidiendo Que se inicie Este recurso Precisamente Porque desde La titularidad De un poder Como es Nuestra Cámara De diputados No se puede estar Jugando En un partido Político Para ser postulado Por esta coalición De partidos De la derecha Entonces No es una Acusación Por el color De su piel No es una acusación Por lo claro De sus ojos No es una acusación Porque tenga La sangre azul Es una acusación Porque está violando De manera flagrante De la ley Ya agotamos Las instancias Que nos deja La legislación Orgánica Se le hizo un exhorto La diplomacia Parlamentaria Ha sido Nuestra Constante Hemos Pedido Por todas Por todas Las formas Y no nos Queda La investigación Porque Es una Millonada La que él Ejerce todos los días Como representante De esta Cámara Viene aquí En su condición De candidato De va por México Y se victimiza Se pone a llorar Le dice Le dice Desgraciado Por esa postulación Viola también Administrativamente Por eso también Lo presentamos Ante esta Cámara Estamos denunciando A todas las instancias Competentes Para que investiguen Lo que nosotros Sostenemos Y es que Santiago Crill Es un delincuente Que se le advirtió Que estaba violando La ley Y sin embargo Está montado En su macho Está montado En esa posición De venir aquí Como postulante De va por México E incluso De seguir En el pleno Ostentando La presidencia De este órgano Merece respeto Nuestra Nuestra Cámara De Diputados Merece respeto La voluntad del pueblo Porque la voluntad Del pueblo Fue precisamente Que hubiese Una mayoría Y una condición Que estuviera en sintonía Con la transformación Tendría que haber Colaboración Entre el Ejecutivo Y Santiago Crill Ha sido pendenciero En contra De la investidura Presidencial Este es el Mensaje Y pues Vamos a esperar A que atienda Este llamado Porque además Ya el tribunal Resolvió Que tienen que Separarse Del cargo Y el tribunal No está hablando Solo De quienes Ostentan la titularidad De este órgano Sino también Está planteando Que cualquier Posición De servicio público Debe ser dejada Para los que andan ahí De candidatos De va por México Es decir Casos como el de Beatriz Paredes Como el de Miguel Ángel Mancera Como el de Xochitl Galvez También tendrían que estar Dejando su posición Pero esta denuncia Tiene más que ver Por lo delicado Que significa Que Santiago Crill Miranda Esté como presidente De la Cámara De diputados Ese es La razón El motivo Por el que pedí Dar esta conferencia Para comentarles La visita que hice A estas instancias Y que esperamos El llamado De las mismas Para ratificarlas En todos sus términos Para abonar En más pruebas Y sobre todo Para que el instituto Le pida A Santiago Crill Dejar la presidencia Ordene Que Santiago Crill Ya no es más Presidente De esta Cámara De diputados Porque el señor El diputado Anda diciendo Que se va a ir Cuando a él Le plazca Y eso es Una afrenta El que esté violando Abiertamente la ley De esta manera Él se debe ir No más de esta semana Muchas gracias A todas y todos Tenemos dos preguntas Sí A ver No le dan Más que esta semana Para que el señor De una vez por todas Se largue De la Cámara De diputados Porque lo hemos visto En varios de los espacios En varias de las conferencias El señor Se ha venido Como una víctima Lo más La verdad Ridículo Es haber Afirmado Su racismo A la inversa Simplemente quedó Como un payaso A nivel nacional Porque dice Que lo Andan Discriminando Por el color De su piel Porque es blanquito Y porque tiene Sus ojitos azules Y que ha recibido Mucho daño Por esta situación No hombre De veras Que solitos Solitos Son una vergüenza Para la política Nos vemos señores En una siguiente emisión Que siga pasando Un agradable día Y esperamos Que esta semana Más bien también Esperamos con ansias Que esta semana El señor Anuncia su salida Se largue De una vez por todas De la cámara baja Porque así ya también Lo estipuló el tribunal No puede Ningún servidor Y a ellos Para que vean Si les vale Estar violando a Ale En fin Recuerde Estamos en busca De la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!